Llegamos al séptimo día de ayuno y oración y es una bendición poder estar congregados todos en torno a este vídeo aquí con la Iglesia Bíblica de Guatemala. Sé que hay muchos miembros de la Iglesia que están orando y ayunando en esta serie de 21 días de ayuno y oración, pero también hay muchísimos más que se están sumando a los miembros de la Iglesia Bíblica a través de las redes sociales y están ayunando juntamente con nosotros y orando y pidiéndole al Señor por sus necesidades. Salmo 118 24 dice este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Yo no sé cuál es el motivo por el cual tú estás ayunando. Yo no sé cuál es esa petición, esa necesidad inmensa que tienes delante del Señor, pero sabes, este es el día que hizo el Señor, por lo tanto debemos gozarnos y alegrarnos en el Señor en este día. No importa la circunstancia que vivamos, hoy es un día para estar gozosos delante de la presencia del Señor y entregar este ayuno en sus manos y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí está mi necesidad, aquí está mi familia, tú conoces todo el entorno mío y ahora yo me voy a gozar en ti porque sé que tú tienes el control de mi vida y mi vida completa, la vida de mi familia, la vida de todas las personas que me rodean está en tus manos y nadie arrebata de tus manos absolutamente nada y a nadie. Así que este es el día que hizo el Señor, yo me gozaré, yo me alegraré en él, en el Dios de mi salvación. Y hoy llegamos a este séptimo día de ayuno y oración y congregados todos acá, vamos a orar por las necesidades de cada uno de ustedes. Sé que muchos escriben sus necesidades a través de la plataforma de Facebook, sé que muchos envían sus necesidades a través del teléfono de WhatsApp de la iglesia, sé que muchos escriben sus necesidades a través de los sobres, de las peticiones que en la Iglesia Bíblica de Guatemala presentamos cada domingo. Y yo no sé cuál es la forma por la cual tú has hecho llegar tu petición a la iglesia o bien no la has hecho llegar, pero ahora quieres acercarte a Dios en oración juntamente con nosotros. Bueno, estamos en esta serie de 21 días de ayuno y oración. 21 días que los celebramos los martes y los viernes, no son consecutivos, sino solamente martes y viernes. Y hoy llegamos a este séptimo día, ya vamos con la tercera parte de estos 21 días, si te das cuenta, es el día 7 y vamos a dedicar al Señor este día de ayuno y oración con este texto maravilloso y esta reflexión. Salmo 118, 24. Es una maravilla de versículo, es algo lindo que llena el corazón realmente y llena de satisfacción el alma cuando nos podemos gozar en la presencia del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Hoy, Señor, aquí congregados en torno a esta red social, todos los miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala que hemos decidido ponernos en ayuno y oración, hoy estamos congregados delante de Ti para gozarnos en Ti en primera instancia. No importa lo que hoy estamos viviendo, por la fe hoy podemos gozarnos, por la fe podemos estar seguros en Tus manos, por la fe podemos entregar nuestras manos al Señorío de Jesucristo y saber que Tú tienes el control y que de Tu mano nadie nos arrebatará. Hoy, Señor, en un acto de fe, en un acto, Señor, de total entrega y humillación delante de Ti, venimos a presentarte nuestras peticiones. Tú conoces cuál es la necesidad de nuestro corazón. Mira, Señor, cuánto necesitamos esa sanidad en nuestro cuerpo. Mira, Señor, cuánto te estamos pidiendo por la salud de mi ser querido, de mi familiar. Tú tienes el control de todo, Señor, y ahora estamos delante de Ti en esta campaña y estamos muchísimas personas congregadas en torno a este video para orar. Y así, Señor, que te presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Toma Tú el control, por favor, y ayúdanos y responde de acuerdo a Tu voluntad. No respondas de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino responde de acuerdo a lo que Tú sabes que es lo mejor para nosotros. Tú eres soberano, Tú eres el Rey, Tú eres nuestro Dios, el que gobierna nuestra vida, el que nos ha creado desde el vientre de nuestra madre y el que conoce cada detalle de cada corazón, de cada persona de los que estamos reunidos acá. Aquí están nuestras necesidades, nuestras peticiones por salud, nuestras peticiones por empleo, nuestras peticiones porque Tú sanes esas relaciones familiares. Aquí estamos, Señor, todos juntos y entregamos en Tus manos este día número 7 de Ayuno y Oración, pidiéndote que por favor tomes Tú el control de nuestra vida en todo momento. A Ti oramos, en Ti nos gozamos. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él.